Me tocaba. Todo esto era muy incómodo para mí. Que si me dejaba tocar, él me iba a recompensar mi cheque. Yo estaba trabajando cuando llegó mi empleado y empezó a decirme que quería acostarse conmigo, que me proponía que fuéramos amantes, que yo no dijera nada, que me quedara callada y que él me iba a pagar más por estar con él. El acoso sexual siempre ha sido un problema en el área de trabajo. Y es un problema que se ha aumentado a raíz de que el empleado a veces no conoce sus derechos o a veces, aunque conoce sus derechos, le da miedo ejercer esos derechos, por temor a las represalias. Represalias como perder el empleo si no coopera con las demandas o ser deportadas si es que la víctima es indocumentada. Yo me imagino que si yo le decía que no, o que si yo le decía que no en dos semanas, a lo mejor me corría por no aceptar estar con él. Y el problema es aún mayor cuando las víctimas no reportan los abusos. Yo nunca dije nada porque... Porque yo pensaba que no me iban a creer. Porque iba a ser mi palabra contra la de él. La clave aquí es que se tiene que reportar inmediatamente, ¿verdad? A nuestras trabajadoras no les pagan por ir a escuchar tonterías, escuchar chistes de malos gustos. ¡Ay, adiós, masita! O hacer víctimas directas de acoso sexual, ¿verdad? O sea, tiene todo el derecho de ponerle un alto. ¡Basta! ¿verdad? Inmediatamente. Y reportarlo, ¿verdad? Y no quedarse callados. Le dije que eso no se hacía, porque él sabía que necesitó el trabajo y por lo mismo yo creo que quiso ver si yo aceptaba para seguir trabajando ahí con él y tener relaciones con él. Cualquier comportamiento no deseado, ofensivo y de índole sexual es considerado acoso sexual. Por ejemplo, preguntas sobre su vida sexual, llamadas, textos, correos electrónicos con contenido sexual, el que la toquen inapropiadamente, pellizcos indeseados o presión para una cita amorosa están dentro de esa categoría. Ni siquiera en broma, ni siquiera en comentarios, ¿verdad? La ley es muy clara, el derecho del trabajador está ahí y tienen que ejercerlo. Busca ayuda inmediatamente. Es la única manera que podemos cambiar, ¿verdad? Y enseñarle a las compañías, a los supervisores, a los encargados de personal que tienen que tener el respeto por nuestra mujer trabajadora. que no se queden calladas, que hable, porque sí hay gente que nos ayuda, que nosotras también tenemos derechos. ¿Qué te pasa? Pero, ¿cómo podemos reportarlo? Dos maneras de hacerlo. Uno, ¿verdad? A través de la agencia, el Departamento de Igualdad en el Empleo. Número dos, busca ayuda, busca los sindicatos. ¿Verdad? En el trabajador sindicalizado tiene un número de protecciones adicionales, ¿verdad? De lo que son las leyes federales. Expertos recomiendan discutir el problema con el acosador, ya sea verbalmente, por escrito o por una tercera persona y poner muy en claro que sus comentarios o comportamiento no son bien recibidos. Documente en un diario todos los acontecimientos detalladamente, hora, lugar, fecha y apunte también los nombres de testigos. Pero si ya la atacó y teme por su seguridad, contacte a la policía. Nosotros tenemos necesidad de trabajar. No, si estamos aquí es por trabajar y salir adelante, sacar a nuestros hijos adelante y que venga una persona y quiera hacerte esto no es justo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.